Yo no quería quererte, no lo pude gritar No puedo gritar Pero no puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar Lo siento de defenderme Pero no puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar ¡No puedo gritar! ¡Yo he dicho bien que no venga! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!